La condena es a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Esa fue la condena del Tribunal Nº 2, integrado por Gorini, Uriburu y Basso. Lo vemos acá, para que lo explique Carlos, esta causabilidad, la condena a Cristina. ¿Y qué pasa con este número? La publicación y los fundamentos en 1616 páginas. Claro, lo que ya conocíamos era la condena. Recordemos que el fiscal Luciani y Mola, que se transmitió todo ese juicio, hicieron un pedido de 12 años de prisión por considerar la jefa de asociación ilícita, además de fraude del Estado. El tribunal dijo, asociación ilícita no, pero sí fraude del Estado, por eso, esos seis años de prisión. Lo que se ha publicado ahora son los fundamentos, es decir, ¿por qué seis años de prisión? ¿Tantas páginas para fundamentar la condena? Sí, sí, estamos hablando de un caso emblemático, de la vicepresidenta de la Nación, expresidenta, en fin, por dos periodos. Ella va a hablar en público en Río Negro, pero no necesariamente será por esta causa. Mañana habla, pero puede llegar a deslizar algo. Puede deslizar algo, todo dentro de ese contexto, porque habla de la política, ¿no? Va a hacer un discurso cuando le entreguen el doctorado de honoris causa en la Universidad de Río Negro. Tiene 10 días para apelar la condena, es decir que esta condena no está en firme. Va a haber una apelación, también va a apelar el fiscal. Ella y su cuerpo de abogados. Exactamente. Le asiste este derecho, va a decir, no estoy de acuerdo con este fallo, entonces pasa al máximo tribunal que es casación. Después le quedan otras instancias que es la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana. Bueno, quiere decir que todavía hay un largo trámite por lo cual no es tan firme ni esos seis años de prisión, ni tampoco la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Por eso cuando ella dice, estoy proscripta, no está proscripta, está condenada pero no está en firme. Lo volvió a repetir en la Asamblea el gobernador de la provincia de Buenos Aires días atrás. Claro, sí, sí, es una tesis, esta está proscripta, pero a su vez están pidiendo que se presente candidata a presidenta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está habilitada o no está bien? Está habilitada técnicamente. Vamos con la que viene, con otros datos importantes que nos trae Carlos Hernández con respecto a esta condena a la vicepresidenta argentina. Claro, fue juzgada en la causa de vialidad, 52 obras públicas, el delito de administración fraudulenta es la figura penal. Y la inhabilitación, como decíamos recién, para ejercer cargos públicos. Como nada está en firme, entonces puede ejercer esos cargos públicos, se puede presentar. Y esto es lo que llama la atención, el decomiso de esta suma realmente millonaria. Sí, es una suma que no tiene precedentes, 84 mil millones de pesos, que es lo que perjudicó todo este tipo de maniobras, según la justicia, al Estado. ¿Y qué dicen sus fundamentos? Sucintamente, porque hay que leer toda esa cantidad de páginas, pero ya hay una síntesis que se han publicado. Dice que hubo connivencia entre el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez en perjuicio del Estado para, bueno, ganar plata. Eso es. Entonces, da toda una serie de detalles respecto a estas obras. Se hizo peritaje en cinco, de las cuales en tres obras se encontraron sobreprecios, es decir, más de lo que valía la obra. Y justamente esa diferencia sirve para el reparto del dinero, fundamentalmente para los jefes de esta organización criminal. Dice igual los fundamentos, habla de impunidad. Y esto de la UFER como que es un atajo, no es esa la palabra, sino es una coartada para no rendir cuentas ante el Estado. Y habla de impunidad también, que ha habido un sistema de impunidad. ¿Cómo repercute esto en la economía hoy y en el dólar? Yo creo que nada. No. Creo que nada porque ya estaba condenada, es más de lo mismo. Sí tiene consecuencias políticas en el mundillo de la política. Electoral, también difícil porque ya ha sido votada por otras circunstancias, como candidata dentro de la fórmula con Alberto Fernández. Quiere decir entonces que tampoco puede tener demasiada... Ahora, lo que sí puede tener una afectación es que es gobierno. Entonces, siempre en una elección se considera si va bien la marcha del gobierno o no. Eso ya es otro cantar y por lo tanto puede haber, de acuerdo a la evaluación que se haga de la gestión, el tema de la inflación y demás, es bastante complicado para las chances electorales del gobierno. Pero más por eso que por esto de lo que estamos hablando. Pero bueno, es un hecho, es un hecho político, institucional, importante. Son los fundamentos, son tan fuertes o más que lo que había dado a conocer el fiscal Luciani en cuanto a los términos con que se expresa. Se habla de impunidad, se habla de promiscuidad, de organización criminal. Y todo esto es obedeciendo medidas que son dados al máximo órgano, digamos, del punto de vista político de la nación, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Desde 2003 a 2015. Incluso, dicen los fundamentos que después de las elecciones, en la semana subsiguiente hubo una reunión clave para cesar la actuación de delitos. Es decir, que era desarmar ya Lázaro Báez, la empresa de Lázaro Báez, otras construcciones, para ya dejar hacer cesar todas esas operatorias. Claro, porque ya no estaban formando parte del gobierno. Da todo el nombre, uno por uno, de los integrantes de esa última reunión que fue presidida por Cristina Fernández y por Lázaro Báez. ¡Gracias! ¡Gracias!